Estuve algún beso inesperado, repentino. Sí, me han robado un beso. Ah, bueno. Pero así al pasar, ¡plum! Y yo, bueno, ¿qué pasó? Nunca, nunca un buen beso. Ah, nunca un buen beso. Nunca un buen beso. Eh, sí. ¿Sí? No pasa nada. Estabas hablando de unas chicas, no sé, que estaban en una plaza. Hola, hola, ¿qué sé? Hola, ¡pum! ¡No! Un picotazo, ¡pum! Y me quedé como, ¿viste? En el momento, tipo, ¡guau! O sea, muy parado. O sea, vino de golpe y... Igual yo también era de veces inesperado. Ah, claro. ¿Vos también das veces inesperado? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Cómo fue? Feo, es horrible el terror de un beso. En mi caso no fue gratis. No, estaba caminando en Cheboli, el de Sheikah. Un chico que yo conocía encima, me robó un beso, me molestó y, obvio, me enojé, ¿no? Esa vez cuando se viene. ¿Sí, no? Sí. Las que te dijeron que sí se hicieron las tontas, porque yo sabía cuando te viene el beso. ¿Te lo esperabas? Sí, sí. ¿Sí? Sí. Las bolillas me han robado. ¿Ah, sí? Claro. ¿Cuándo fue tu último beso apasionado? Hace horas? Hace... Hace pocas días. Minutos, 1800. No, no. ¿Cómo no me acuerdo? Hace bastante. ¿Hace bastante? ¿Apasionado hace bastante? Sí, sí, sí. Bueno. Fue hace días. ¿Apasionado? Apasionado. Sí, fue hace días. ¿Qué? Hola. ¿Más no será que lo ve mi papá también? ¿Tengan confianza? Hace poco. ¿Hace poquito? Mucho. Sí, hace poquito. ¿Hace poquito? Sí. Fue hace poquito en una escena. Ayer, en realidad. ¿Ah, en una escena? Sí. Mirá. Sí, sí. Ayer fue muy emocionado. Y porque la escena era bastante apasionada. Era Kenchi. Era Kenchi. Besos de ficción y de realidad, ¿son distintos? Sí. Sí, nada que ver. Nada que ver. Primero que es diferente el beso televisivo, es un beso televisivo. Me encarás el beso de otra manera. Como, bueno, tengo que beso ahora. Está pautado, claro. Lo bueno es que el beso se da... Sí. Se da por el deseo. Eh. Eh. Sí, sí, porque... Sí. Bueno, ya de por sí, uno es ficción. Uno... O sea, tiene que transmitir lo que transmite cuando da un beso, porque un beso no deja de ser un beso. En la ficción, en realidad. Pero en el beso de la ficción, me parece que también uno se juega mucho con el respeto hacia la compañera y cómo llevarlo. Y depende qué beso es, porque hay diferentes tipos de pareja. Claro. Puede ser un beso apasionado, un beso tímido, ¿no? Diferentes besos. No se besa igual que en la vida real. Y, obviamente, estás actuando, estás... Por lo menos a mí lo que me pasa es que re metía en el personaje. No, de verdad nunca me pasó de... Sí, como... Qué bien, te estoy besando. Claro. Re desde el personaje. Sí, son diferentes. Es raro. Es un tema delicado. Sí. Igual, ¿no? Porque no deja de ser un beso. Claro. Obviamente, es distinto y hay 50 personas mirándote así. Y es como un trabajo, ¿no? Sí. No se llega a generar un clima de un beso en la vida real. Pero sí, obviamente es distinto. Mucho mejor en la vida real. Obviamente. Mucho mejor en la vida real. A menos que te toque trabajar con Brad Teach. Claro. Es mucho mejor en la sección. Hay una mínima, ¿ves? Una mínima. Es una diferencia. Pero después es beso. Claro. Sí, bueno, pero lo que sentís, digamos, cuando tenés realmente ganas de darle un beso a alguien en la vida real no es lo mismo que yo. Depende si la persona que está con vos te gusta. ¿Qué es los datos que tiraste, chico? Sí. Uno tiene que hacer un acting, pero si la persona que está viendo el beso te gusta, o sea... Lo disfrutás. Es un beso. Lo pasás bien y... Lo disfrutás. Está bien, estoy trabajando. ¿Dónde te gusta que te beses? ¡No! Era obvio. Yo me quedo con un buen beso en la boca con la persona que amo. Ay, muy bien, qué linda. Muy bien. Bien. Bravo. ¿O no? Bravo, Peter. Qué preguntita. Obviamente en la boca, en el cuello. Está nervioso esto, chico. En la boca, lindo. Claro. Si no, también si es tu novio... Si es tu novio, eh. Nada más si es tu novio, está bueno que te besen acá... En el cuellito. Claro, pero no en la boca. Ay, ¿qué es al padre? Es la versión hot. No, en la boca. En la boca. Me gusta mucho que me besen en el cuello. Qué picante. Ese es el bonus, el bonus portón. El bonus va a la tarde, ¿no? Va a las 12 de la noche.